Como parte de la fiesta en el mes de la patria, la Corpo de Cultura y la Municipalidad comenzaron a bailar un piececito de cueca para este mes de septiembre de la chilenidad. Estamos trabajando en esto, yo creo que desde el mes de agosto, comenzando ya a preparar nuestras fiestas patria. Este año promete, tenemos alrededor de 26 a 31 actividades, contando los jardines infantiles y las actividades que se van a hacer con cómpos en los colegios. El día 14 inauguramos nuestras ramadas populares. Este año tiene muchas, muchas sorpresas. La verdad es que nos queremos darlas a conocer todas. Prontamente nuestro alcalde ya va a estar dando a conocer la programación de las ramadas en sí. Hoy día día vamos a conocer la programación de las fiestas patria del 17 de septiembre. Aprovechar y invitar a la gente que el día domingo vaya al Parque Loa, van a poder comer anticuchos. Bueno, va a estar todo muy rico, preparado por los folcloristas de Calama. Del 2 y hasta el 27 del próximo mes, los vecinos de Calama y sus alrededores podrán disfrutar de diversas actividades para celebrar, entendiendo que los días en estas fiestas se alargarán. Este programa tiene, digamos, abarca, quiero decir, a distintos y diversos sectores de nuestra ciudad. A los adultos mayores, a los niños, a las personas en situación de discapacidad, a los parvulitos, a los colegios, a los jóvenes. Así que todos van a tener su espacio de esparcimiento en 19 actividades. Así que nada más que hacer ese llamado a que participemos, a que celebremos como corresponde nuestra fiesta patria, con mucha responsabilidad siempre. Y sin duda decirles que hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas que se vienen. Estamos contactando a varios artistas que nos van a acompañar del ámbito del folclor, del folclor chileno. Y vamos a comenzar por lo pronto la apertura de nuestras ramadas populares con Bafochi. Así que eso va a significar que también muchas personas se vuelquen a ese sector para disfrutar de este folclor y para disfrutar de estos espectáculos tan bonitos y que tienen que ver con lo nuestro, con nuestra tierra, con la chilenidad. El domingo 2 de septiembre a las 11 horas en el Parque Loa se iniciará el Bienvenido Septiembre, mes de la chilenidad. Además del cierre masivo de los talleres barriales de Cueca 2018, para continuar el miércoles 5 de septiembre a las 11 horas en la Junta de Vecinos Calama Centro, con Fiestas Patria para Todos, iniciativa que se realizará especialmente para la gente en situación de calle.